Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Oscar? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está Oscar? Bien, bien, gracias a Dios. Ahí estoy finito con esto del virus, pero vamos para adelante. Vamos para adelante, ¿verdad? ¿Y en la plataforma cómo estamos? Pues bien, ahí un poquito atrasadito porque no he podido trabajar mucho. Ok, ¿por dónde va? ¿En qué sección está Oscar? Terminando la primera sección. Muy bien, pero ya está terminando la primera. Lo felicito. Y lo animo a que sigamos, ¿verdad? Tenemos todavía un par de días para terminar las secciones asignadas. Ok. Ok, muchas gracias. Carlos, ¿por qué silencia el micrófono que no cuenta? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo están ahí? Y ahora, ¿cómo vamos con la plataforma? Cuéntenme. Dígame que ya terminó. No, todavía aún terminando la primera sección. Muy bien, lo felicito. Muy bien. Es ya una sección completa. Qué bueno. Y pues lo animo a que sigamos, ¿verdad? Sí, ahí estamos luchando, perdiendo poco a poco. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a practicar entonces. ¿Ustedes tienen algún ejercicio en la plataforma? ¿Quieren que vayamos y lo desarrollemos? Hasta ahorita no. No, estamos bien con todos. En mi parte no. Ok. Ok. Muy bien. Ok. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué me cuentan? ¿Qué vimos el día de ayer? ¿Recuerdan lo que vimos el día de ayer? Yes. Sí. Interar. Ajá, muy bien. Y estuvimos viendo también occupations. ¿Recuerdan? Sí. Yes. Ok. Yes. Muy bien. Vamos a ver entonces. Help me, please. Yo se lo muestro acá. Acá está. Ok. What's this? Teacher. Teacher. Good. What's this? Business man. Business man. Good. What's this? What's this? Waitress. Nice. Waitress. Good. And this one. What's this one? Doctor. Doctor. Nice. And this one? Cook. Cook. Very good. Ok. What's this one? Police. Police. Good. Police. Nice. And this one? Juice. Judge. 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 Ok. And what's this one? Repairman. 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 Good. Repairman. Ok. Vamos a continuar. Ok. Here. What's this? Yes? Accountant. Accountant. Very good. Accountant. Very good. This one? Barber. 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 And here? Barman. Barman. Nice. This one? Cashier. 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 Yes. Cashier. And this one? Bank teller. Bank teller. Bank teller. Good. Bank teller. Ok. What's this one? Dentist. 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 And this one? Engineer. Engineer. Good. Engineer. Good. This one? Hairdresser. 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 Okay. Hairdresser. This one? Lawyer. 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 Good. Lawyer. Okay. What's this? Optician. 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 Good. Okay. Here? Reporter. 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 And this one? Scientist. 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 Very good. Scientist. What's this? Vet. 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 Okay. Vet. Very good. Okay. Vámonos a la última lámina que trabajamos ayer. What's this? Builder. 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 Good. Builder. Okay. This one? The butcher. Butcher. Nice. And here? Chef. Chef. Very good. What do we have here? Fireman. Fireman. And here? Doctor. Doctor. Nice. And this one? George. Judge. Okay. What's this? Nurse. Nurse. Good. And this one? Policeman. Policeman. Very good. What's this? Postman. Postman. Okay. Postman. And this one? Plumber. Plumber. Plumber, yes. This one? Yes. Waiter. Waiter and? Waiter and what? Waitress. Waitress. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia entre Waiter y Waitress? I don't know. Okay. No? Okay. Yes. A ver. Waiter para un mesero y Waitress para una mesera. Okay? Oh, no. Yes. Masculino o femenino. Yes. Yes. Okay. Vamos acá. Carpenter. 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 Ahora bien, vamos a ver en este momento algunos lugares donde trabajan algunos de estos profesionales. Veamos. Places. Tenemos school. Mall. School. School. Farm. 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 Police station. Police station. Hospital. 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 Fire station. Fire station. Fire station. Fire station. Fire station. Airport. Airport. Restaurant. 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 muy bien estamos bien hasta acá y es que podemos tomar una captura de pantalla para que ya tengan la tengan como como respaldo y es su que hay ok si se pregunta cuál es el significado what's the meaning of the fire station fire station los bomberos la estación de bomberos la estación de bomberos ok tenemos ya la imagen ya ok no ok 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 ahora vamos a ver algunas actividades mire tenemos por ejemplo teacher y tenemos acá plumber son actividades asignaciones entonces algunas actividades de un teacher teachers students let's repeat teachers teacher students a ver fíjese bien este no es teacher este es el verbo entonces la oración sería a teacher teachers students aquí lo hemos conjugado mire a teacher teachers students a ver let's repeat a teacher teachers students teachers students very good vamos a ver develops skills develop skills ok a teacher develops skills a teacher develops skills very good a teacher plans a teacher plans a teacher plans a teacher plans very good a teacher plans lessons ok a teacher plans very good y ahora tenemos algunos lugares donde trabaja un teacher kindergartens kinder gardens yes public schools public schools public schools private schools private schools nice very good vamos ahora con si escuelas públicas escuelas públicas y digamos colegios privados para nosotros nosotros hacemos la diferencia escuela colegio pero para ellos en lo mismo como lo mismo y kinder y kindergarten sí para los chicos que vivan ok vamos entonces con plumber vamos con las actividades A plumber puts in water pipes. A plumber maintains. A plumber maintains. Yes, very good. Ok, muy bien. Hablamos con algunos lugares. Houses. Houses. Factories. Factories. Maintenance departments. Factories. 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 Ok. Yes, very good. Ya tienen esta imagen? Yes. Yes, very good. Ok, ok, ok. Ok. Ya, 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 ya. Voy a ir. Ok. 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 Nice. Very good. Next. Ahora vamos a trabajar con waiter, con dentist, con policeman. Vámonos con waiter. Tasks. A waiter serves people. A waiter serves people. Yes. A waiter carries trays. A waiter carries trays. Trae, ¿verdad? Bandejas. Trays son bandejas. Trays. Trays. Ok. A waiter looks after customers. A waiter looks after customers. A waiter looks after customers. Ok. Very good. Ahora vámonos con lugares. Restaurants. 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 Cafés. Cafés. Bars. Bars. Ok. Vamos ahora con dentist. Tasks. Vámonos con las actividades. Adentis fixes teeth problems. Adentis fixes teeth problems. Adentis fixes teeth problems. Ok. Adentis examines people's teeth. Adentis examines people's teeth. Adentis ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss. Ok. Adentis cures teeth. Adentis cures teeth. Good. Very good. Adentis cures teeth. Yes. Very good. Teeth es el plural irregular de tooth, que es diente. Aquí teeth es dientes. Recuerden cuando estábamos viendo woman, women, que lo que cambia es la letra A por la E y se convierte en plural sin la letra S. De igual manera acá, tooth es un diente, teeth son dientes. ¿Verdad? Sin la letra S. Ok. Vamos con places. Surgeries. 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 Son como clínicas más pequeñas que un hospital, ¿verdad? Donde se pueden hacer como pequeñas operaciones, pequeñas cirugías. Vamos. Hospitals. 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 Ok. Clinics. 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 Very good. Vamos ahora con policemen. Y tenemos tasks. The policeman protects lives. The policeman protects lives. Very good. A policeman catches criminals. A policeman catches criminals. Catches criminals. Catches criminals. A policeman enforces laws. A policeman enforces laws. Enforces laws. Enforces laws. Ok. Y vamos con algunos lugares. Offices. Officers. Agents. Agents. Outdoors. 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 Very good. Outdoors es todo el trabajo que se hace afuera de una oficina. Es como trabajo de campo. ¿Verdad? No es dentro de una oficina. Es fuera. Ok. ¿Estamos bien acá? Yes? Yes. You have the picture? It's good. Yeah? Yes. Ok. Very good. Let's continue. Tenemos dos más. Mire. Shop assistant and lawyer. Let's repeat. Shop assistant. Shop assistant. Ok. Tasks. A shop assistant serves in a shop. A shop assistant serves in a shop. Serves in a shop. Ok. A shop assistant sells things. A shop assistant gives information about the products. A shop assistant gives information about the products. A shop assistant gives information about the products. Yes. It's very good. Y ahora vamos con algunos lugares. Supermarkets. 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 Smaller shops. Smaller shops. Shopping malls. Shopping malls. Muy bien. Vamos ahora con lawyer. 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 Y tenemos tasks. Okay. Vamos entonces. A lawyer defends people in courts. A lawyer defends people in courts. Good. Vamos. A lawyer defends people in courts. Yes. A lawyer gives legal advice. A Lawyer analyzes legal problems. Y vamos a algunos lugares, offices or private offices? Offices or private offices. Ok. Courts. Court. Companies. Companies. Yes, very good. Ok. Vamos a ver. Fíjese lo que vamos a hacer. Vamos a integrar las tres piezas de información. Tenemos aquí en las imágenes la profesión. Entonces, usted va a decir la ocupación, el lugar donde trabaja y una de las actividades. Por ejemplo, podemos decir, The chef... Es un chef, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Veamos. Sí, sí, sí. Ok. The chef works in a restaurant and prepares food. Dijo las tres, ¿verdad? En una oración. ¿Estamos bien? No, mucho entendido. A ver, veamos, veamos. Hemos estado viendo... Sí. Va, vamos a ver. Hemos estado viendo la ocupación primero. Yes. Vale. Luego vimos los lugares de trabajo. Ajá. Y luego vimos las actividades, ¿verdad? De lo que cada una hace. Ok. Ahora las vamos a unir. Y entonces decimos, por ejemplo... Vamos a ver. Vámonos aquí arriba. Mire. ¿Qué ocupación es? A teacher. Ok. A teacher. A teacher. A teacher. A teacher. A teacher. A teacher. Ok. Very good. A teacher. A teacher. A teacher. Teachers. In a school. ¿Cómo? A teacher. A teacher. A teacher. A teacher. Es el verbo, la acción. Teachers. In the school. In the school. Ahí está en el lugar. Ok. ¿Estamos bien? Yes. Yes. Vamos a incorporar los tres, entonces. Entonces, por favor, tómele una captura de pantalla a esta imagen, que con esta usted se va a guiar. Y me lo llevo a los breakout rooms. Ok. Ok. Ok, good. Very good. Thank you. Ok, let's go. Vamos a ver, vamos a hacer dos grupos. Muy bien. Vamos a ver. Please click on join. I send you the invitations. Please click on join. Ok. Please click on join. ¿Me confirma si tienen la invitación, por favor? Ok. Hola, 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 hola. Teacher, no me escuchan. Veamos, ¿cómo no? Ahora sí, yo creo que Ahora sí, vamos a ver ¿Será que nos escucha? ¿Sí nos escucha? Muy bien, nosotros a usted también ¿Nos puede compartir su nombre, por favor? Porque no aparece en su Francisco, muy bien Francisco trabaja con Rosemary Porque recuerden que Pero ahora ya tiene Ya no tiene el microfonito así tachado Francisco Sí, y ahora sí ya nos escucha Vamos a ver, Francisco Abelard ya nos escucha Él dijo que Él nos escuchaba, pero nosotros no le escuchábamos a él Ok, muy bien Entonces vamos a practicar Vamos entonces, muy bien Inición Yo casi no me entiendo Dígame Yo más o menos, sí, casi no entendí Porque dice que se me desconectó Entonces un pedacito No estuve desde el inicio de la clase Me tocó volver a ¿Y tiene las imágenes? Sí, las imágenes yo las tengo aquí Lo único que vamos a hacer es Enlazar las tres piezas de información Primero teníamos la ocupación Por ejemplo The chef Es la ocupación Luego íbamos a decir El lugar donde trabaja Works Con S Porque es la conjugación Para chef The chef works In a restaurant Y luego le agrega Una de las actividades And prepares food Y prepara los alimentos Esa es una de las actividades Ok Yes Ok, vamos Vamos Quiero escucharla Yo Dentist Ok A dentist A dentist Works Muy bien Clinic In a clinic Very good In a clinic Yes, good And Fix the Fix the Problem Fixes the Problem Very good Fixes the Problem Very good Vamos a ver Chicos Quiero una oración Por favor A ver ¿Quién me la da primero? Una oración con cualquiera de los Sí, cualquiera de las ocupaciones No tengo la otra hoja ¿Cuál otra hoja? ¿La imagen? La 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 A ver Esta la Tiene Permítame Esta Esta la Tiene Ok Esta también A ver Se la voy a mostrar Todas Ok Esta la Tiene Sí Ok ¿Y esta? Sí ¿Sí la Tiene? Vale A ver Tomémosla Entonces Me avisa Por favor ¿Estamos? Listo No la puede Cactuar Y no le puede tomar una foto Con su teléfono Creo que está conectado Con el teléfono Por Ah Entiendo Me imagino Por la Por la imagen Entiendo Ok Pero Una oración Podría ser Por ejemplo Con la Enfermera Ok De NURS NURS Yes De NURS Work Works ¿Cómo es? Works In the Hospitals Ok En Examina A las personas Sería Ok En Assist Patients Y Assist Patients A los A los pacientes A los pacientes Ok Ok Muy bien Bueno Me lo voy a llevar A la ola hoy Y me lo llevo No fue muy bueno Ok Ok Very good Yes We are coming back Now Ok We are coming back Very good El último tema De esta sección Un adjetivo What's an adjective What is an adjective Vamos a ver Mira lo que dicen por acá An adjective Is a describing word An adjective Gives more information About something Entonces tenemos Que un adjetivo Generalmente describe Un nombre Un adjetivo es Una característica Que podemos decir De un nombre Y un nombre es Una persona Una cosa O un lugar Mira acá Blue Cold Happy Blue Cold And happy Are adjectives Ahora bien Tenemos dos formas Que podemos usar Los adjetivos En una oración Vamos a ver La primera Tengo The green Monster Green 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 Es el adjetivo La característica Que está Está calificando A monster Que es el nombre Entonces Ubicamos el adjetivo Antes del nombre The green Monster Es como cuando yo les digo The red car En mi oración ¿Cuál es el adjetivo? Car No Red Red La característica es Red Esa es la característica De cuál nombre Car Car Very good Car Nice Vamos a ver otra oración Veamos The delicious pizza ¿Cuál es el adjetivo? Delicious Delicious Very good ¿Y cuál es el nombre? Pizza Pizza Nice Very good Entonces Usted ubica primero El adjetivo Y luego va El nombre Usted dice Por ejemplo Es como el español Ajá Exacto Aquí se olvida del español Es lo contrario Muy bien Vamos a ver Por ejemplo Usted dice The big elephant ¿Cuál es el adjetivo? Big Big ¿Y el nombre? Elephant Elephant Muy bien Ahora bien ¿Estamos bien hasta el momento? Yes Ok Ahora Antes de avanzar A la segunda forma De ubicar el adjetivo Vamos a Ver esta parte De aquí abajo Miren Be careful ¿Qué significa Be careful? Everyone Tenga cuidado A ver Tenga cuidado ¿Con qué? Con esto Mire Ajá Usted no va a pensar En español Entonces no va a decir Porque nosotros decimos El monstruo verde Entonces usted no va a decir The monster green Usted ubica el adjetivo Antes como lo acabamos de hacer The green monster Muy bien Así es lo correcto En el idioma inglés Ahora bien Fíjese bien The green car The green car Very good Yes Fíjese bien Si yo tengo Use your imagination I have One green Car Va Estamos bien Pero miren Ahora tengo dos ¿Cómo voy a decir Que tengo dos carros De color verde? ¿Me ayuda? I have two car Green No ¿Tú? ¿Dónde ve el adjetivo? I have green No I have Green 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 No Ok Se fijó en la construcción ¿Verdad? Vamos entonces A ver Son dos carros Quiere decir que el plural Está en carros Pero los dos Tienen el mismo color Quiere decir que Usted mantiene green Usted nunca va a pluralizar Un adjetivo Es la misma característica Se dice The two green cars The two green cars Ok Vamos a ver Cars Muy bien Ahora digamos que Oscar tiene Cuatro Casas rojas A ver Díganme Oscar Ok Digamos que Solo vamos a hablar De las casas The The four Eran cuatro The four Rojas 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 The four red The four red Houses Very good Houses Good The four red Houses The four red Houses Yes Nice Houses Very good Vamos a ver Ahora veamos Que Rosemary Tiene Diez Flores Amarías Díganme Rosemary Have Rosemary Rosemary Has Has Ten 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 Flores No, no, no Yellow Flowers Very good Rosemary Has Ten Yellow Flowers Lower Nice Very good Vamos a ver Ahora La siguiente Carlos Ok Vamos a ver Carlos tiene Dos Chaquetas Negras Ok Carlos has Two Black Jacket Nice Yeah Very good Carlos has Two Black Jackets Jackets Con eso Muy bien Los felicito Esa es La primera Forma Vamos a ver En la segunda Forma Vamos a usar A nuestro amigo El verbo To be Estuvieron ustedes Practicando mucho Con el verbo To be En el módulo Uno Así es que Es su mejor amigo Muy bien Vamos a ver Y ahora usted Inicia con el nombre No inicia con el adjetivo Vamos a cambiar El orden Entonces Para hacer ese cambio Necesita el verbo To be Y dice The monster Is Green The monster Is green Good Ok Very good The monster Is green Very good The monster Is green Yes Vamos a ver The pizza The pizza Is Delicious Delicious Very good The pizza Is delicious Very good The houses Is Big No me diga is Porque mire Houses Plural The houses Are Are Big Houses Are big Ok Very beautiful Are very big Ok Nice Pupusas 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 Are Delicious Are super delicious Yes Very good Ok Very good Nice Muy bien Estamos bien hasta acá Ok Nice Vamos a ver Dígame Mande Entonces con el verbo To be Ya se puede armar la oración Sí Anteponiéndole Bueno poniéndole después el Adjetivo Exactamente Exactamente Así es Sí Exactamente Muy bien Vamos a ver Vamos a seguir entonces Eh Acá Tenemos adjetivos Como dijimos que era una característica Entonces podemos tener Eh Características Referentes al color Al tamaño Al sonido A la figura Al número Al sabor A la temperatura del ambiente O a la textura Vamos a concentrarnos en estos dos primeros Para que vamos a hacer el ejercicio Con estos dos Pero usted le puede tomar una fotito a la imagen Para que ya los tenga Vamos con color Let's repeat Blue 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 Ok Red Red Green Green Black Black Orange 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 Vamos con el tamaño Big Big Small Small Gigantic 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 Short Short Tall 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 Ok Muy bien Vamos a Vamos a A practicar con estos dos Y lo que ustedes van a hacer en este momento Es Aquí recordando A firefighter job Is difficult O la otra estructura A firefighter has a dangerous job Entonces lo que usted va a hacer es En el breakout room Usted va a Seleccionar uno de estos objetos Y va a armar una oración Por ejemplo The television is big O puede decir There is A big Television Ahí estamos con las dos estructuras Ok Tenemos Confuéndola con el verbo to be Ajá O haciéndola como Hacer a lo del El adjetivo primero The dream Mouse Así es Sí Así Perfecto Tiene las dos opciones Usted al final va a usar la que le parezca mejor Pero ahorita vamos a practicar con las dos Pues para ganar práctica ¿Verdad? Precisamente Ok ¿Tenemos ya esta imagen? Yes No Ok, ok ¿Me avisa? Muy, muy, muy Ok 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 Vámonos entonces Vamos entonces Los voy a enviar a Quiero ver Dos grupos Para que Ya saben lo que tienen que hacer ¿Verdad? Y muy bien Please click on join I sent you the invitations Please click on join Ok Very good Nice Nice Very good Thank you Yes Good Ok Me con Ok Muy bien Micrófono Francisco Ok No Creo que no Él solo nos está Lo tiene encendido Sí, hoy lo tiene encendido Pero no No ha hablado Ajá Él dijo que Él dijo que en el fin de semana Va a arreglar este Detail Pero así Otro mano libre Ok 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 Vamos a Procurar Con la imagen Hacemos Hacemos una oración Una yo Una usted Con los dibujitos Ok Solo que yo No 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 The pillow Is white Nice Yes Very good The 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 Is black Ok Yeah It's black Ok Perfect Ah There There Is A Sofa Sofa Yes Very ¿Cómo se dice Cómodo? Dice Comfortable Comfortable Yes Pero entonces dice There is A Comfortable Sofa Ah Ok There is A Comfortable Sofa Ok The The table The table B Yes Good Good There is A black Laptop Laptop Yes Good Yes 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 Sí, porque no llevaría a Liz solo la chimenea de café ¿Querías de coffee? No, pero café es wrong coffee es café Estoy pensando al revés Muy bien, muy buena pregunta Coffee es la bebida Brown es el color Muy bien Eso Muy bien, muy bien That's ok Eso sería Brown Fireplace Ok So The fireplace is brown Ok Ok Me lo llevo hoy Me lo llevo en la aula Ok 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 Very good Very nice practice Muy bien Muy bien Los felicito muy bien Vamos a ver Estuvimos haciendo estos Este ejercicio Y ahora vamos entonces Y llegamos Yes Midterm test Muy bien Vamos a explorar el examen juntos Quiero saber si alguien de ustedes Ya Ya Llegó por ahí Todavía no No Ok Vamos a ver entonces ¿Por qué lo vamos a ver en este momento? Porque de acuerdo a la proyección de avance de contenidos que les comentaba en la primera videoconferencia Esta semana Que es la segunda semana del módulo Deberíamos estar concluyendo secciones 1, 2 y 3 Incluido Exacto Incluido el examen de medio curso Entonces mire Sección 1 Usted ya la terminó Vale Muy bien Sección 2 Usted ya la terminó Muy bien Avanza a la sección 3 Y acá tiene El grupo de ejercicios Y adicionalmente tiene El examen de medio curso El examen de medio curso Es En base a los ejercicios que usted ha estado haciendo Y es cortito Mire Son 6 secciones únicamente Vamos primero a la sección de listening Yo les recomiendo que lo hagan en el orden en el que está Pues diseñado ¿Verdad? Vamos entonces Listening Usted tiene acá Su cuadro para poder accesar al audio Si usted no lo puede reproducir directamente desde este ícono Entonces se viene a esta esquina Usted oprime la esquina Y se le va a abrir el audio en una pestaña contigua Lo que usted hace entonces es Usted le da play acá Y se viene rapidito acá Mire One I really love our new house, Dan What's your new house like, Julia? Muy bien Lo está escuchando Y luego selección ¿Verdad? Pero si usted ve Si da tiempo de que lo haga de esta manera ¿Qué es lo importante de acá? Damos que la respuesta es esta Imaginémonos que la respuesta es esta Y usted la selecciona Entonces usted tiene que fijarse que este puntito de acá Le cambie a color gris ¿Verdad? Tiene que cambiarle para que la plataforma reconozca La opción que usted ha seleccionado Ahora bien Automáticamente cambia Miren Acá está Y usted le da un clic Y acá está ya el gris Y después dice Ay no, no es esta Quizás es esta Le da un clic a Kitchen Y el puntito se le vino para acá Desapareció de acá ¿Ok? Entonces La última opción que usted seleccionó Es la que le queda registrada Al final Es importante Que usted le dé enviar ¿Verdad? Acuérdese que mientras está enviando Esto intensifica el color Y después le va a aparecer aquí Su retroalimentación Con la cantidad de respuestas correctas Ok Aquí mismo usted puede Si tiene alguna incorrecta Cambiarla Repetirla Igual que en los ejercicios Usted puede hacerlo las veces que sea necesario Recuerde que mientras más practica Mejor aprende ¿Verdad? Vamos entonces Y seguimos Seguimos acá A siguiente Y llegamos a la sección 2 Complete la conversación Instructions complete the conversations Use the simple present of the verbs Select the option that contains the word or words So complete the question and answer Entonces son Preguntas Preguntas Mire Y respuestas Y tiene tres opciones Como hay dos espacios acá Aquí hay dos opciones En cada una de las opciones Usted la selecciona Imagínese que usted dice que es esta Le da click Y aquí le quedó el grisito Mire Entonces tiene que tener el cuidado Que así se le registre Para que la plataforma Se la reconozca Y así va avanzando Y va seleccionando De igual manera Usted le va a enviar Y ya va a obtener Su retroalimentación Esa es sección 2 ¿Estamos bien acá? Yes Ok Siguiente Sección 3 Mire Esta la hice con el grupo anterior Aquí lo que tenemos que hacer es Dar Darle orden Perdón A estos componentes Entonces Usted tiene el cuidado Por ejemplo acá Es bien fácil darle doble espacio Y no se lo va a reconocer Usted debe estar seguro Que aquí inicia Desde el principio Inicia con mayúscula Y si usa un apóstrofe acá Que sea el símbolo Del apóstrofe Y no de la tilde Ok Y ahí pues Tiene esos cuidados Y luego le da enviar Y ya usted tiene ahí Sus respuestas Vamos entonces La siguiente Es la cuarta parte Seleccione Las palabras correctas De igual manera Mire Todo es de seleccionar Usted Eso es lo que acabamos De estar haciendo Tiene la ocupación Tiene la actividad Y tiene el lugar Entonces De acuerdo A la actividad Y al lugar Aquí usted va a seleccionar La ocupación Que correctó Imagínese que es esta Usted le da un clic Y ya le debe aparecer El color gris Ok Y de esa manera Usted va bajando Perdón Le da enviar Y ya no tiene inconveniente Perdón ¿Está bien acá? ¿Estamos bien acá? ¿Yes? Sí Ok Llegamos entonces acá Y de igual manera Usted va a seleccionar Aquí se le da La respuesta Usted tiene que seleccionar Cuál de estas tres opciones Es la pregunta Que corresponde Aquí a esta respuesta Ok De igual manera Usted tiene que fijarse Que su selección Pues sea La que registre La plataforma ¿Estamos bien? ¿Yes? Ok Vamos a ver Solo permítame un segundo Por favor Vamos a ver ¡Gracias! 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 Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien ¿Qué tal, Romery? ¿Cómo estamos en esos lados? Aquí de cuarentena En Metapamba La misma encerrada Es de Metapamba ¿Qué tal? Todo está cerrado Ahorita Nadie está trabajando Así que Puedo avanzar En la plataforma 48 horas encerrado Sí Se siente bien feo A ver ¿Qué tal? Hoy Como a las 10 Dijeron que iban a dar Los resultados A ver si bien Hay adomaso ¿No? Bueno Muchas gracias Por la espera Disculpen Vamos entonces A la última parte Estamos acá Y acá vamos a Completar la conversación De igual manera Usted va a seleccionar Y este es el último ejercicio Que hemos estado haciendo Que es el uso de los adjetivos Acá tiene las diferentes formas De presentar el adjetivo Y usted Selecciona Cuál de ellas Es la que Corresponde A la estructura Que se le presenta ¿Estamos bien acá? Yes ¿Qué? Muy bien Y termina su examen Miren Quiero mostrarles Les quito un minuto Nada más Cuando usted termina Su examen Usted se viene A progreso Ya está cargando Acá está Miren Esta es sección 1 Sección 2 Aquí tengo iniciada Sección 3 Pero no la he concluido Todavía El promedio De las tres secciones Que llevamos Hasta el momento Y esto es El avance En el examen De medio curso Solamente tengo acá Porque solo tengo Una sección Desarrollada ¿Verdad? Y luego al final Usted puede ver acá Mire la diferencia De colores Esto Es lo que ha alimentado Su promedio final Con los ejercicios De las secciones Y ese color Ocre Es el que está Alimentando Su promedio final Con el examen De medio curso ¿Estamos bien hasta acá? ¿Ya? Yes Muy bien Vámonos entonces Vamos a hacer una pausa En este momento No sin antes A nombre de inglés Corporativo Darles las gracias Por su asistencia puntual Y por su participación Activa Queda tarea Señores Para el domingo Debemos haber concluido Secciones 1 2 3 Y el examen De medio curso El lunes Estaremos iniciando La sección 4 Así es que También les encomiendo Que iniciemos Con los primeros temas De la sección 4 ¿Ok? Ok Ok Vamos a hacer entonces Una Dígame No, no Ok Muy bien Thank you very much See you Monday Thank you Ok Have a good night Bye 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 Bye